Como pobladora, estamos viendo la gran necesidad en nuestra ciudad. O sea, por ejemplo, ahorita en el barrio Los Ángeles, tenemos mucha necesidad. Nos mandan al albergue, en el albergue, ni agua ni comida. Muchas mujeres con niños bebés tiernos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Se supone que si nos mandan al albergue es para darnos un apoyo al pueblo. El presidente mandó comida hace 15 días. ¿Dónde está toda esa comida? Si se supone que también están mandando láminas de zinc para las casas que pasaron destrucciones. ¿Dónde están esas láminas de zinc? Como podemos ver allá, uno para que no se les caigan los cines. ¿Qué es lo que hicimos? Ahí amaramos los mecates para no pasar todas esas situaciones. Los gobernadores, tírales que cuando en las elecciones que no vengan a joder aquí. Y entonces que pongan mano en la conciencia de apoyar a sus pobladores. Cuando dice voto para el frente, ahí están exigiéndonos encima. ¿Pero ahora qué? Con toda esta necesidad nos están dando la espalda. Así no se puede. No se puede. Hay que hacer huelga por eso. A esta hora nosotros no hemos recibido de ninguna ayuda de ningún gobierno de nadie. Supuestamente tenemos aquí un gobierno en nuestro lugar, pero ni siquiera nos ha apoyado en nada. Nos está dando la espalda. No tenemos apoyo de nada desde que comenzó. Toda esta situación que comenzó, nada, no hay apoyo de nadie. La pobre gente aquí están tirados. No hay nada. Aquí hay niños con hambre, niños que enfermos. Aquí hay gente que tienen grandes necesidades. Agua, problema de agua, problema de alimento. No tenemos ningún trabajo. Con esta situación estamos de viaje destruidos. No tenemos energía. Aquí en este barrio prácticamente estamos abandonados. Estamos abandonados. Sinceramente el gobierno nos ha dado la espalda y nosotros necesitamos ese apoyo del gobierno. Sea del gobierno de Managua, sea el gobierno de aquí, necesitamos ese apoyo como ser humano. ¿Ha venido la presencia municipal también, el alcalde? No sé, pero sinceramente aquí no tenemos apoyo de nadie. Aquí están las basuras, todos están los palos. ¿Ustedes trabajaron por sí solos? Sí, nosotros hemos trabajado por sí solos y sinceramente estamos destruidos. Aquí hay casas destruidas, viviendas totalmente destruidas. Y ahorita en cualquier momento nos puede caer la lluvia y los niños sin casa, sin techo, sin nada, sin comida. Estamos totalmente abandonados. Y es necesario que el gobierno de aquí, de nuestro lugar, nos apoye y que se ponga la mano en la conciencia de apoyarnos. Y también le pedimos al gobierno de Nicaragua, a Daniel Ortega, que nos apoye, que tenga esa conciencia en su corazón. Que somos seres humanos, no somos animales. ¡Ale!